y qué pasa amigos soy nerón y aquí está una partida rica rica de off empire en ranking somos britanos contra aztecas así que la partida va a estar bastante interesante a ver cómo nos van amigos vale mira esto va por aquí una ovejita por aquí el mapa es arena sin que bueno ya sabéis que estos mapas son de crecer económicamente y luego atacar no también se podría jugar un poco agresivo en plan presionar directamente con catapultas que a lo mejor lo hago esta vez no esos mapas se presta mucho a cerrarse sabe entonces bueno vale esto aquí vamos a empezar a picar a coger la madera por aquí hay a ver aquí adentro que hay me interesa saberlo vamos a hacerlo mejor aquí vale 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 salimos bueno vamos a mandar los cuatro de rigor a madera aunque también podría mandar tres directamente qué es lo que voy a hacer en esta situación voy a mandar el tercero vale vamos a ver el mapa y ahora mando el cuarto aquí vale interesante vamos a meter un par de casas vale metemos un par de casas en la esquina fundamental ahora esto de aquí vale va bien va bien la cosa vale vamos a tener que mandar estos aquí la posición la verdad que no me convence mucho pero bueno vale interesante voy a mandar uno de madera para adelante el scout que siga explorando fundamental vale va a llegar a lo justo pero a lo justo a lo justo vale va bien vale damos estos vale perfecto pues amigos la idea va a ser pasar rápido a castillo vale esa va a ser la idea y la verdad que me gustó era liquidar la partida pronto en plan meterle un un taller de maquinaria a sedio sabe lo antes posible y dejarlo fuera vale vamos bastante bien en puntuación vamos a crear bien los aldeanos hecho por aquí vale vale ahora los ciervos que también los voy a coger ahora vale y ahora me vamos a mandar los cuatro maderas aquí de rigor vale no cometamos fallos vamos a parar bien el mapa a ver que no encontramos vale esto bien por aquí aquí vamos a meter otro campamento madero vale vamos bien me podría upear sabe que es lo que normalmente suelen hacer con este tipo de mapas pero prefiero jugar un poco más agresivo y creo que voy a atacarlo directamente se va a meter esto aquí y se va a ir para acá y ahora vamos a picar vamos a coger los tres oritos en condiciones es fundamental explorar bien el mapa que se explore bien que si no luego no sabemos dónde están los recursos vale esto ha sido un error lo que ha pasado aquí pero bueno este oro aquí esto aquí esta vez no vamos a coger telar vamos a pasar directamente sin telar normalmente los cuatro aldeanos tienen que ir al mismo ciervo pero bueno vale este va a ir aquí vamos a meter esto mejor aquí metemos otra granja luego tenemos dos de madera que van a ir para madera y estos dos que van a ir para acá vale bueno también podría haber picado un poco de piedra también sería lo suyo vale vamos a picar un poco de piedra el problema que voy a tener ahora que creo que no me van a llegar los recursos verdad o bueno se tiró es curioso mira la cantidad de puntuación que le llevábamos que ha decidido retirarse vamos increíble increíble solo le sacábamos 200 puntos pero bueno ha querido tirar el yigi sin que nada amigos nos vemos en la próxima adiós no 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 ¡Gracias!